La respuesta es sí, es decir, si hay una amenaza de seguridad tan grande, tan fuerte como el tema de las pandillas, la respuesta tiene que ser igual de dura. Por supuesto que esta persecución que está haciendo ahora Nayib Bukele en contra de las pandillas allá en El Salvador va a traer consecuencias, no va a haber una reacción, porque toda acción así lo tiene. Sin embargo, es necesario poner un orden y demostrar que el poder coercitivo del Estado, la ley y la voluntad política pueden empezar a generar cambios positivos para llevar seguridad a un país, como en este caso el vecino El Salvador, Sandy. Vamos a ver entonces sobre esas medidas y el anuncio que da a conocer el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre el llamado también que hace y de hecho está respondiéndole a todo el mundo que incluso está en contra de esas medidas, porque lo que indica es que busca la paz, busca la seguridad y claramente las pandillas no lo están dando en El Salvador. Fíjate cómo es importante esto que mencionas, que de hecho así lo dijo Nayib Bukele, y es más, invitó a algunos organismos nacionales, me refiero a ONG salvadoreñas e internacionales, que velan entre comillas por los derechos humanos y a otros países, a que se lleven entonces al dos por uno, lo dijo literalmente a los pandilleros. ¿Por qué? Porque aquí hay una situación bien importante y Bukele lo decía, es decir, tiene que proteger y eso debe velar el Estado salvadoreño como cualquier Estado, la vida, la seguridad y la integridad de sus ciudadanos, mientras que los pandilleros hacen exactamente lo contrario. Entonces, fíjate cómo ha sido esta situación. En su momento quisieron implementar el plan Mano Dura, Super Mano Dura y esto no cambió mucho. Hoy por hoy la cárcel de Mariona es un ejemplo, hoy por hoy la cárcel de Izalco, donde están juntos MS-13 y Barrio 18, es otro ejemplo de control. Hoy por hoy esta persecución y represión contra las pandillas también lo es. Tal vez, tal vez, creo yo, la parte que le falta todavía al presidente Bukele trabajar, pero bueno, tal vez ya lo estará pensando él también, es tratar de prevenir de que más jóvenes no se enteren a las pandillas. Así es, Julio. Mira, la verdad es que hay mucha información que se va dando sobre este tema. De hecho, el presidente Nayib Bukele se manejaba cierta información sobre que podría existir un contraataque por parte de pandillas ante las medidas tomadas por el presidente y su gobierno. Claro. Y pues él dijo, bueno, se aumentan las muertes si se intensifica esa situación de violencia, voy a quitar la alimentación de los reos. De hecho, ya son varios los mareros que han sido detenidos y que han sido encarcelados y que recordemos que hay ciertas garantías que se les han quitado, como por ejemplo, el derecho de defensa. Así es. Tienen que buscar al final quien se los pueda otorgar. Exactamente, Julio. Entonces, este tipo de medidas son las que cuestionan los defensores de los derechos humanos, nacionales e internacionales. Me refiero en El Salvador, porque indican que se está violando un principio fundamental, que es el debido proceso. Pero, ¿cómo lo ves tú? Considerando la ley, considerando la situación también que El Salvador vive y las medidas que actualmente están aplicadas. Vamos a ver unos datos y vamos a responder eso, pero los mareros en El Salvador, como en Guatemala y Honduras, están realmente violentando los verdaderos derechos de los ciudadanos. Y aquí veamos este contexto, Sandy, para ir respondiendo a lo que tú preguntabas. Es que el presidente Bukele implementó una persecución que es frontal en contra del fenómeno criminal de las maras en El Salvador, haciendo cosas que en su momento parecían imposibles de lograr. Por ejemplo, esa unificación que hizo en la cárcel de Izalco, entre el barrio 18 y la EMS 13, logrando además que ambas pandillas convivan en paz. Asimismo, es importante resaltar el aparente control que el Estado salvadoreño ejerce sobre los pandilleros que están custodiados en las cárceles de aquel país, algo que en Guatemala no hemos conseguido por el momento. El fenómeno criminal de las maras debe abordarse desde varios aspectos. Uno de ellos es concretamente el que está realizando Bukele, es decir, la persecución y represión de las pandillas. Y, por favor, nuestra producción va a poner otros datos importantes. ¿Por qué? Porque, aunque es admirable, y esto hay que decirlo de esta manera, la decisión, el valor y la voluntad política del presidente salvadoreño en este combate frontal a las pandillas, también es importante recordar que debe de reforzar acciones de orden preventivo para verdaderamente combatir a las maras como tal. Es decir, tan importante es combatir el fenómeno criminal de los mareros que ya están delinquiendo, ¿cómo impedir que nuevos jóvenes integren las pandillas? Por ello, también será necesario en aquel país poder combatir de raíz, así como en Guatemala problemas sociales como la pobreza, la falta de buenos sistemas, digamos, de salud, educativos, de desarrollo, de inversión, para tratar de prevenir el involucramiento de jóvenes en las maras. Y considerando el fenómeno criminal, Sandy, de las maras en Centroamérica, es oportuno afirmar que en este momento el único país centroamericano que está teniendo una lucha frontal fuerte, concreta, directa, que estamos todos viendo y anhelando para que pase aquí también, es El Salvador. Hay que hacerlo claro. Exactamente. El Salvador ha tomado esta decisión que no a todos les ha gustado, pero que al final está respondiendo a la ola de violencia que se registró durante un fin de semana, que fue lo que originó también que se solicitara este régimen de excepción y de esta manera también implementar distintas medidas. Julio, otra situación que llama la atención es que el presidente salvadoreño incluso ya dijo, bueno, construyan otra cárcel, vamos a necesitar espacio. Es correcto. ¿Por qué? Porque yo creo que Bukele ha entendido una cosa que es fundamental, que entendamos también en Honduras y en Guatemala. Fíjate, Sandy, y cuál es esa situación fundamental, el hecho de que la seguridad hoy por hoy se convierte en la primera necesidad de nuestros países. Y la seguridad empieza por controlar aquel fenómeno criminal que particularmente, como lo hemos evidenciado en varias situaciones acá en la medida, nos tiene, como lo hemos dicho, de rodillas. Y me estoy refiriendo a las maras. ¿Por qué? Porque las maras se extorsionan, porque las maras matan, porque las maras delinquen, roben, roban, atemorizan, es decir, causan realmente un gran daño dentro de la juventud y dentro de la sociedad. Han pasado más de 35 años desde el surgimiento de las maras y no se ha hecho algo por evitarlas. Hoy por hoy, yo creo que es bastante correcto lo que está haciendo el presidente Bukele en El Salvador para tratar de poner o empezar a poner un alto en aquel país al fenómeno criminal de las maras. Entonces, ¿cómo tomar esos comentarios y esas posturas de defensores de derechos humanos, especialmente de organismos internacionales? Mira, esto es muy importante. A ver, muchas personas que trabajan en esas denominadas ONGs, organizaciones no gubernamentales, que se autodenominan sociedad civil, para empezar en nuestros países, me refiero a países latinoamericanos, no solo en Guatemala, El Salvador y Honduras, en varios países latinoamericanos, viven del conflicto social. Es decir, consiguen los fondos precisamente por el hecho de que hayan aquí problemas como la violencia generada, en este caso, por las maras. Bueno, número uno, es un interés particular de ellos. Ahora, en el tema de organizaciones como vinculadas a derechos humanos en el plano internacional, yo creo que es muy importante lo que ha dicho el presidente Bukele. Estas organizaciones hablan, y hablan porque están en Europa, hablan porque están en Estados Unidos, hablan porque están en otro país donde hay seguridad. Pero ya quisiera yo verlos viviendo y conviviendo a diario realmente en un país donde la pena de muerte, al igual que en El Salvador y Guatemala, no es legal para aplicarla hacia los delincuentes que le quitan la vida a los ciudadanos. Pero ellos sí, como delincuentes, le quitan la vida a los ciudadanos honestos, justos y trabajadores. Ya quisiera verlos yo en ese estado de miedo, de terror, de pánico colectivo que hay. Hablan porque no saben realmente qué es vivir en un país que está sumido en la inseguridad. Y me refiero a El Salvador, me refiero a Guatemala y me refiero a Honduras. Una de las críticas que se hace por parte de la población salvadoreña de cierto grupo es que, bueno, cuando ocurrió esa cantidad de muertes durante el fin de semana, el último fin de semana de marzo en El Salvador, no había tanto pronunciamiento como el que existe por la indignación de la situación de derechos humanos de los pandilleros. Entonces, también, ¿no? Hay opiniones bastante variadas sobre ese tema, pero ese es uno de los puntos que destaco también que se hace escuchar sobre el tema. Yo creo que es bueno escucharlo, es bueno analizarlo, pero al final de cuentas es bueno ir concluyendo para que usted en casa saque, ahí sí que la mejor de las conclusiones, una situación. Hay dos cuestiones aquí opuestas. ¿Se combate o no se combate a las maras? ¿Se da o no se da seguridad a los ciudadanos salvadoreños, hondureños y guatemaltecos? Nayib Bukele ha decidido en El Salvador darle la seguridad a los ciudadanos a costa de aplicar la ley de una manera dura, muy rígida y muy fuerte en contra de los pandilleros que tienen azotado a la sociedad salvadoreña. Creo que es un digno ejemplo a seguir, pero usted tendrá la mejor opinión y nosotros en A La Medida continuamos en este instante.